Buenas tardes, creemos que la temporada recién está empezando, entonces obviamente el viaje y la proximidad entre los partidos podía provocar un desgaste, pero al mismo tiempo el equipo estaba preparado para jugar con el mismo once, que fue el que consideramos el mejor para el partido de hoy, creo que a la larga fuimos justo vencedores del partido, hubo pasajes mejores, pasajes peores, terminamos un poquito más atrás de lo que pretendíamos, pero el rival también juega, tiene jugadores muy rápidos y en el fondo creo que el balance es muy positivo. Bueno, creo que tiene que ver un poquito con lo que hablábamos de los dos partidos juntos, se va sintiendo, hay posiciones puntuales que conllevan un desgaste físico importante y también creo que a los que les tocó iniciar fuera hoy nos podían aportar muchas soluciones y así lo hicieron. No nos planteamos tanto en qué minuto vamos a hacer los cambios, si pensamos que es lo mejor para el equipo, lo hacemos. Buenas tardes, preguntarle porque al término del primer tiempo cuando fueron uno a uno, vimos que le estaba a tomar Rodríguez, ese era ya un cambio que usted tenía analizado desde antes que terminaron los primeros 45 y finalmente lo llevó cuando empezó el segundo tiempo a que naciera la jugada del gol desde el pie. Sí, ya terminando el primer tiempo teníamos tomado la decisión y bueno, llegado el entretiempo lo confirmamos y lo hicimos como lo habíamos visto en el primer tiempo. ¿Y eso es de alguna situación en particular con un peado un poco más cansado? Sí, fue un tema de cansancio, no tiene ninguna lesión, pero Walter el medio pasado o el semestre anterior no tuvo tantos minutos y obviamente viene a jugar de titular dos partidos seguidos y obviamente sintió un poquito el cansancio, pero también es un recurso que tenemos el ingreso de Tommy. ¿Y una última por lo menos de mi parte? ¿Cómo se analiza quizá este inicio del torneo? ¿Dos triunfos en estas dos fechas y además esa clasificación entre semana? Bueno, muy positivo, el balance es muy positivo, esto recién empieza, pero sí para el equipo es muy importante empezar así porque va reforzando todo lo que estamos haciendo y me parece que vamos dando muestra de que somos un equipo muy fuerte mentalmente, sobreponerse o plantarnos como nos plantamos en el partido de hoy requiere una fortaleza mental, física y táctica importante y creo que la tuvimos sabiendo que igual esto recién empieza y hay mucho trabajo por hacer. Bueno, creo que el trabajo de todos, también los jugadores son muy buenos de todos puntos de vista, entrenan muy bien, siempre están a disposición, tienen la mejor de las intenciones y hacemos un trabajo conjunto, tenemos un gran staff también, tenemos todo lo necesario para preparar los partidos y después que los jugadores se recuperen y tratamos de enfocarnos siempre en qué hay que hacer para afrontar los partidos de la mejor manera y no en las dificultades. Así fue hoy, sabíamos que en algún momento podíamos llegar a sentir el calor, el cansancio y demás, pero también sabíamos que nos podíamos hacer muy fuertes. ¿Segundo usted también dijo después del partido con Tremodense que más allá de lo felices que estaban y que generaban esta situación, ahora habría que enfocarse en el campeonato nacional que nos da una gran apuesta para el equipo? Sí, la Copa lo tomamos como un premio, como una ocasión especial, ahora falta mucho para que volvamos a competir ahí y nuestro torneo es este, el torneo de la regularidad, el partido a partido, fin de semana a fin de semana y el que nos va a permitir alcanzar todos los objetivos. ¿Cuál es la pregunta? No, era la anécdice del partido. No, el rival, arrancamos bien el partido pero después al rival nos superó y nos llevó un partido donde se siente más cómodo, donde en Copa Internacionales lo demostró, con un partido con distancias más largas, peleando la segunda pelota, es un partido más forzado. también quiero destacar el arbitraje que para mí desde la derrota, porque hoy nos toca perder y la verdad que fue para marcar lo positivo, lo que se está marcando, lo que se está queriendo marcar de querer jugar, pero como que nos sorprendió al principio porque hubo faltas que eran faltas, pero no se cobraban pero para los dos lados y eso terminó siendo un partido un poco fraccionado pero en definitiva la idea que están tratando de llevar a cabo la Federación en los árbitros es buena, y lo digo de hoy desde la derrota eso quería marcarlo y con el análisis eso nos fue un partido un poquito más forzado donde ellos ya están acostumbrados, donde juegan a eso, se sienten cómodos creo que nuestro momento fue cuando nos pusimos por delante y tuvimos que haberlo rematado en ese primer tiempo luego ellos por la calidad de igual no se empatan el partido rápido inicia el partido, se ponen arriba y ahí es donde definitivamente le queda el partido más cómodo para ellos, se mostró también a la llave frente a en Sudamericana de ellos que también de esa manera ellos lo hacen muy bien es un equipo que tiene muchísima solidez defensiva y si, nosotros no encontramos esa conexión para romper ese bloque ofensivo así que si, sin duda trabajar en esos aspectos preocupa si no encontrar esa circulación con jugadores de jerarquía Díaz, Ramos, Cerato, Cuevas analizar si realmente también ellos pueden darnos esa intensidad que queremos o si tendremos que alternar jugadores para que ellos logren esa intensidad con tal vez otros jugadores con más características un poquito más mixtas Perdón, lo mismo ¿La pregunta cuál es? ¿Al partido? ¿A los cambios? ¿A los cambios? ¿Los cambios bien? No, los muchachos bueno, a ver el de San Juan fue por lesión pidió el cambio Velázquez que estaba sentido también el tema de Barríos por ahí habíamos sufrido en el partido pasado también lo de Ibacache que por eso no repite porque sale los 63 minutos acá en Ambrado ya le había pasado a la selección también previendo eso ponemos un jugador que nos podría dar más intensidad ya nos estamos conociendo Orellana nos dio muchísima intensidad en la mitad de la cancha pero lamentablemente ya habíamos quemado dos cambios y lo de Pedro Sánchez simplemente teníamos que buscar con un delantero más para empatar el partido este era el único delantero con esas características que nos podía en algún desborde algún desequilibrio en esa defensa tan cerrada puede hacer un gol incluso tuvo alguna jugada un poco forzada porque tuvo una jugada donde pudo combatir así que no, bien los chicos entraron y bien no marcarle más que nada los cambios a veces por supuesto los pensás y te dan la razón y cambian el partido y son buenos y a veces como hoy no pero no, para ellos nada no asumimos otro la responsabilidad así que en ese aspecto bien a Gonzá Gonzá sí sufrió un tema en la semana que lo apartó y bueno es un jugador importante para nosotros más allá que quiero que Benjamín Rivera lo hizo bien hizo un muy buen partido pero bueno un poquito falto de ritmo también no había jugado tanto este el partido largo lo sintió pero también marcar que Benjamín lo hizo bien pero sí Freitas para nosotros ya lo demostró en los partidos anteriores es un jugador importante ojalá si está bien recuperarlo rápido porque sin duda para nosotros no hay un equilibrio que nos permite que el equipo no se parta tanto los recorridos no sean tan largos y ser más efectivos intensos en la presión Martín Hernández ya hay que esperar creo que 24-48 horas el médico te puede explicar mejor que yo como el tema de lesiones pero veo 48 horas 24 horas para realmente saber la magnitud de la lesión pero es un tema muscular no yo creo que lo contestaba antes que jugamos distinto son dos rivales distintos donde ellos se sienten cómodos con un partido más largo buscando tal vez una segunda pelota con repliegues intensidad defensiva cerrando espacios hacia atrás y nosotros lo que buscábamos era mantener el bloque arriba junto que no se partiera ese equilibrio ofensivo por eso hablaba que era importante Freitas principalmente para este tipo de partidos y aparte es un equipo peligroso lo hace peligroso que tiene mucha solidez defensiva en los últimos tres partidos incluso la llave sudamericana no recibe goles en el primer partido del torneo no recibe goles y no necesita muchas ocasiones para hacer de gol entonces desde mi análisis es un equipo que lo hace peligroso tal vez no un equipo vistoso tal vez no un gran equipo como hay otros pero si un equipo peligroso y te puede hacer daño y hoy nosotros lo sufrimos y nos ganó muy bien el partido Manuel Gómez y el trillero del país Gustavo en el papel los mediocampistas suspensivos que tiene Everton podría ser Ragusa Alicendi Concha ¿por qué ha tenido tan poca la oportunidad de que yo sufre y le falta que alguien van dos partidos no hay los partidos de la jugabina jugaron todos pero jugaron poco en la Copa de Viña llegamos a la final Ya, pero te pregunto ¿por qué creo que usted tiene falta que está alguien en un pedacito que no es que no es que nos falta no, usted nombró jugadores muy importantes los tenemos tal vez sí, claro lo que pasa es que siempre cuando el equipo pierde los mejores son los que no juegan eso es histórico así que va a pasar siempre si hubiese jugado esos y los que están hoy en cancho hubiesen esperado usted me estaría diciendo que por qué no juegan los que jugaron hoy siempre cuando el equipo pierde normalmente los que no juegan o no lo hacen quedan en la retina como son mejores van dos partidos del torneo no van diez partidos no es que que tenga alguno la posibilidad de no jugar o que hemos insistido con alguno y no ha funcionado el equipo se mostró muy bien en el primer partido creo que tampoco es algo como para marcar a la segunda fecha si es verdad asumir la responsabilidad del partido de hoy asumir todas las críticas pero creo que los muchachos estos mismos muchachos en el partido pasado lo hicieron muy bien también y a la copa mía como usted me marca también lo hicieron bien y los otros chicos que me marca también son excelentes jugadores y no tenga duda que en algún momento del torneo tal vez la fecha que viene o no o entre dos fechas también me van a ayudar a la copa mía Gracias por ver el video.